Buenos días Marilyn, Miguel Ángel, Paola, buenos días a todos, fríos días, así es, desde la zona altos norte del estado de Jalisco. Vamos a cambiar de tema, si me lo permiten brevemente, para compartir con ustedes la fiesta, ya como tú lo comentas, estimado Miguel, la fiesta que millones de personas han estado esperando para este 2 de febrero darse cita en estas importantes instalaciones, en este recinto de fe, que es la Catedral Basílica de la Virgen de San Juan de los Lagos, mejor conocida como la Virgen de la Candelaria. Es una edición, Miguel, Paola, Marilyn, muy especial de esta celebración, considerada la segunda más importante a nivel nacional de peregrinos, de cantidad de fieles que visitan, de diversos puntos del estado de Jalisco, por supuesto también, de entidades como Hidalgo, Guanajuato, Zacatecas y la capital de nuestro país. Es San Juan de los Lagos el escenario de estas historias de fe que estaremos compartiendo a lo largo de este jueves. ...de 150 kilómetros, compañeros, del área metropolitana de Guadalajara, son dos horas aproximadamente en arribar a este punto, desde la capital del estado de Jalisco, aquí en San Juan de los Lagos. Les mencionaba que es una edición especial porque hablamos del aniversario número 400, del primer milagro que llevó a cabo, que ejecutó la Virgen de San Juan de los Lagos en su advocación de la Inmaculada Concepción. La historia cuenta que en los años 1623, compañeros, y para todos los que desean conocer más de esta historia importante en torno a la fe de los católicos en este punto del estado de Jalisco, se habla de la historia de una pequeñita que sufrió una severa lesión por parte de un acto circense de una comunidad de familias circenses que en ese momento, allá por el siglo XVII, en ese momento arribaron a esta población de Jalisco, presentaron su espectáculo y es ahí donde se registra esta circunstancia de peligro para esta pequeñita. Posteriormente, acercan a la Virgen de San Juan para que recupere su salud de esta menor y es ahí donde sucede el primer milagro de fe. Son 400 años de milagros. Es el mensaje que desde la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos, hoy en este año jubilar, se comparte para todos los fieles con una proyección aproximada de dos millones de personas que el día de hoy puedan visitar este recinto religioso, uno de los más importantes a nivel nacional y en el estado de Jalisco también. Nosotros lo vivimos de cerca ya en la metrópoli con la romería cada mes de octubre hacia la Virgen de la imagen de Zapopan. Hoy también nos trasladamos a otra fiesta de fe, muy importante, también con un nivel de esa misma dimensión con las personas que ya están justamente al interior de la Catedral Basílica. Acaba ya en unos momentos la misa de 6.30 de la mañana y ya vemos el ingreso prácticamente total, el acceso total por parte de los feligreses. El sol está comenzando poco a poco a salir, ya la luz se apodera de este lugar. Nosotros estamos en el centro de este municipio, de este importante municipio alteño. Y aquí vamos a estar con todos ustedes, vamos a compartir la voz, la fe, las historias de lo que el día de hoy es noticia también al interior de nuestra entidad. Noticia para quienes de manera presencial han decidido el día de hoy visitar, agradecer, alzar una oración en torno a la Virgen de San Juan de los Lagos. Aquí en San Juan son temperaturas más o menos de 8 grados y sí, estamos con frío, pero también con mucha alegría compartiendo con todos ustedes lo que se vive esta mañana desde aquí en vivo, como se hace la televisión, desde San Juan de los Lagos, Jalisco, compañeros. ¿Cómo ven? Historias fascinantes, porque tú que saliste desde la madrugada para estar ahí en el momento preciso, seguramente te diste cuenta que muchos fieles van a pie, otros van en bicicleta, otros van en motocicleta, otros van corriendo, porque el asunto es llegar a dar gracias a la Virgen. Paola, Miguel, si me lo permiten unos minutos más, estoy con una persona, con una señora que me saludó desde muy temprano, a mí también, a mi estimado Luis Gil y al ingeniero Luis de la Lama. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Señora Yesenia, ¿cómo está esta mañana? Pues aquí algo alegre y contenta por venir a ver a la Virgen. ¿A la Virgen de San Juan? ¿De dónde nos visita? De una comunidad de Tencom, de Guanajuato. ¿De Guanajuato? ¿A qué hora llegó? ¿Cuándo llegó? Llegamos hoy a las 3 de la mañana. ¿A las 3 de la mañana? ¿A qué hora llegó? ¿A la mañana? A las 3 de la mañana. Sí. ¿Viene a pedirle algo en particular a la Virgen? Pues sí, que nos cuide y nos protege y protege a todos nuestros hijos, los que andan por ahí trabajando. ¿Viene en compañía de su familia? Sí. Aguantando el frío, vale la pena. Que tenga bonita estadía, cuídese mucho. Gracias, igualmente. A Pénjamo, Guanajuato, ¿cómo no? Claro que sí conocemos. Saludos a todos los que nos ven también al interior de la República a través de los diferentes sistemas de cable. Así, a pedirle por el día a día. De esa manera reciben el día de hoy la bendición de la Virgen de San Juan, compañeros. Y nosotros vamos a estar, como ya lo adelantabas, Marilyn, compartiendo todas estas historias este jueves. Qué grandes historias, Miguel. Así es. Sin duda alguna. Muchísimas gracias, Liborio. Se nota el frío, se nota también la celebración, la fiesta para todos los fieles. Porque ahí están reunidos y esperan todo el año para el día de hoy, para poder llegar a este espacio. Y, por supuesto, vivir la fe de esa manera. Y qué orgullo también que sea el Estado de Jalisco, esta gran celebración de entre las más destacadas a nivel nacional, por supuesto. Y Quiero TV está en los mejores eventos. Gracias, Liborio. Gracias, Liborio. Me comunico con ustedes más adelante. Buenos días.